anteriormente que fue un día complejo financieramente, hubo una escalada del dólar blue que continuó, 1.275 pesos, siempre trastorna toda la economía cuando esto ocurre, también subieron los dólares financieros y queríamos hablarlo, analizarlo este tema con una especialista como Cristian Butalar. Cristian José Calero e Iván Damiánovich te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué lectura hacés de lo que viene ocurriendo ya hace varios días con este recalentamiento del dólar y a qué razones lo explican desde tu punto de vista? Creo que las condiciones para que suba el dólar estaban nada hace rato, si bien vos tenés una menor emisión de pesos se sigue emitiendo, se emite cuando se compran dólares, se emite cuando se paga los intereses de los pasivos remunerados, se emite cuando se compran bonos, entonces la emisión todavía a menor escala pero se entiende. Por otro lado, tuviste más o menos desde noviembre hasta ahora una inflación de 120% y el dólar había subido nada más que el 30%. Esa brecha que se generó entre el dólar y la inflación en algún momento debía cortarse. Y por último podemos mencionar también la tasa negativa. El Banco Central, desde diciembre con su política monetaria, viene bajando la tasa muy agresivamente. La última baja hizo que quien se queda en pesos tenga una retribución por su dinero entre el 2,5% y el 3,5% mensual. Me parece que ha sido una baja muy abrupta y el mercado dice bueno, la verdad que con un dólar que parece que se queda atrasado y una inflación que se estimará que está entre 5 y 6% y que a los pesos me los retribuyen nada más que con un 2,5% y un 3,5% es hora de pasarse al dólar. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en las últimas 72 horas que hizo que el dólar suba nada menos que 15% entre jornadas. No me parece que sea preocupante la suba del dólar, sí me parece que es preocupante la velocidad con lo que lo hace. Cristian Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dos preguntas, en todo caso la primera es, bueno, ¿cómo se sostiene, o mejor dicho, si a partir del encarecimiento de los dólares financieros paralelos le pone más presión a una eventual devaluación del dólar oficial, o si vos crees que puede sostenerse mucho más tiempo este famoso ya crawling tech del 2% mensual? Mira, la verdad es que le pone presión, de hecho, quizás hoy los dólares futuros han subido bastante, venían muy en línea, bastante en línea con lo que es el dólar oficial, y bueno, esta vez hoy vimos subas, sobre todo en los plazos un poquito más largos, más hacia el fin de año, marcando como que el mercado piensa que el crowning tech va a tener que acelerarse en algún momento. Ahora, ¿el gobierno puede sostener el crowning tech del 2%? Y la verdad que sí, porque tenés un cepo. O sea, con el cepo hemos tenido en su momento un dólar totalmente fuera de la realidad y brecha de 250%. Bueno, si vos sostenés un dólar por intermedio del cepo con un crowning tech del 2%, probablemente lo que veamos es lo que estamos viendo estos días, que la brecha empieza a ampliarse. Por el momento no es un número preocupante y está muy lejos de los máximos que hemos tenido, pero bueno, esa brecha que se veía tan bien, ¿no?, de una brecha de un 10%, un 15%, que supimos tener hace no mucho, hace unas semanas nada más, bueno, ya está rondando el 40% y ya empieza a tomar otro color. El gobierno venía hablando en estos días de, bueno, de plazos para levantar el cepo cambiario, ninguna precisión, pero sí condiciones que debían darse. ¿Este ruido en el mercado cambiario aleja esa posibilidad? Mira, la verdad yo ayer escuché al presidente y al ministro Caputo en el IAEF y por lo que han conversado me parece que la salida del cepo está bastante lejos. Me parece que hayan dejado claro que de las condiciones que ellos pretenden tener para levantar el cepo todavía no se cumplen y ya te digo, estamos lejos de cumplir, ya lo reconoció el propio Caputo, así que creo que sí, estamos lejos. Y esto, lo que te marca la brecha, más que la cercanía o no de salir del cepo, es que al momento de salir tenés más chances de que tengas un salto cambiario, ¿no? O sea, eso es lo que te marca la brecha. Por eso yo repetía una y mil veces que el momento de intentar salir del cepo era cuando teníamos esa brecha del 10%, ¿no? Una brecha del 10, 15%, me parecía que hacía mucho más fácil una salida no traumática del cepo. O por lo menos, si, digamos, no veían todas las condiciones para salir totalmente del cepo, por lo menos empezar a desarmar las mil y unas regulaciones que tenés sobre el tipo de cambio, que eso es el cepo, ¿no? Las regulaciones que lo afectan. Entonces, empezar a levantar las regulaciones e ir viendo, obviamente, cómo reacciona el mercado para marcar la velocidad en la cual se siguen sacando las restricciones. Bueno, desgraciadamente hemos dejado pasar esa oportunidad y ahora hay que ver qué es lo que sucede con la brecha, si quedan estos valores, si sigue subiendo. El tema de la brecha es muy importante para, ya te digo, sobre todo para saber qué es lo que puede pasar al día siguiente a levantar las restricciones. Cristian, la última. Además del comportamiento que mostraron los diferentes tipos de dólares, también el riesgo país mostró otra vez un incremento, los bonos cayeron. ¿A qué crees que hoy el riesgo país cerró en 1.394 puntos básicos? Es decir, estábamos cerca de los 1.200, la pregunta es, ¿por qué crees que sucede esto? Si tiene relación con lo que está sucediendo en el mercado de cambios, si tiene algún otro tipo de incidencia de otro tono, ¿te estás viendo? Es muy cierto. Hace una semana estábamos viendo si podíamos perforar el piso en 1.200 puntos, y hoy estamos cerrando en casi 1.400 puntos de riesgo país. La verdad que es un cambio bastante abrupto. En honor a la verdad, hay que marcar que los bonos vienen lateralizando hace más tiempo, digamos, no es producto solamente de lo que tuvimos esta suba del tipo de cambio que vimos en estos días. O sea, hace rato que están mostrando que le costaba superar los 60 dólares, por ejemplo, a un bono como la de 30, que es un bono que es, digamos, el de más liquidez y más característico de los bonos en dólares, y que estaba lateralizando y mantenía estos 1.200 puntos de riesgo país. Obviamente creo que esto le suma ruido, ¿no? Le suma ruido, pero ahí también tenés varios puntos a marcar. O sea, el ruido del tipo de cambio, la demora en la ley base, también me parece que es otro de los factores que seguramente están afectando a los bonos y demás. No es solamente el tipo de cambio. Pero claramente no ayuda, ¿no? Lo que vimos estos días en el tipo de cambio, obviamente no ayuda y capaz le ha dado un poquito más de empuje a la baja de hoy. Cristian, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Ahí está el economista, especialista financiero, Cristian Buteler, en Asteriscos.